Uno, dos, tres. Y ya verás que la justicia reinará. Tú ya verás, ojo por ojo y a mí aprenderás que la lucha vale más que el ganar y con amor de Dios la vida seguirás. Y ya verás que la justicia reinará. Tú ya verás, ojo por ojo y a mí aprenderás que la lucha vale más que el ganar y con amor de Dios la vida seguirás. ¡Gracias!